Las abejas van de flor en flor en busca de los ingredientes necesarios para fabricar una cantidad de productos dentro de la colmena que ofrecen grandes beneficios para la humanidad. Además de la miel que todos conocemos, en la colmena se generan otros productos que tienen diferentes propiedades, tanto alimenticias como medicinales. Hoy en Hedrotendencia veremos la forma tan particular y laboriosa que emplean las abejas para fabricar estos productos. A todos en algún momento de nuestras vidas nos han recomendado la miel con limón para aliviar un fuerte dolor de garganta o una gripe, porque desde hace muchos años son reconocidas las propiedades curativas de la miel, pero este es solo uno de los productos comerciales que se genera dentro de la colmena. Para entender cómo las abejas generan los productos dentro de la colmena hay que conocer un poco su anatomía. Cuando las abejas llegan a las flores, todo su cuerpo se impregna con polen por una cantidad de vellos que tienen en toda la parte externa del cuerpo y luego por unos peines que tienen en sus patas delanteras recogen todo el polen, lo mojan con saliva y lo almacenan en unos sacos que tienen en el tercer par de patas para transportarlos hasta la colmena y ahí dárselos a toda la colonia ya que esta es la principal fuente de proteína en la dieta. El polen es usado por la humanidad como reconstituyente, proporcionando una sensación de bienestar y optimismo. Del mismo modo es usado en la estética, en cremas de belleza, porque se ha demostrado que afina y suaviza la piel. El polen es un producto rico en proteína. El polen es un producto que se le da a los niños, por ejemplo lo usan para aumentar el apetito en los niños. Además de polen, las abejas en el campo también recogen resinas que mezclan con cera y polen para fabricar propóleo, que es una sustancia que tiene excelentes condiciones bactericidas, fungicidas y antivirales y le sirve para esterilizar las colmenas, también para embalsamar animales muertos dentro de la colmena y en condiciones de aridez le sirve como reservorio de humedad. Los humanos están utilizando el propóleo para dolores e infecciones de garganta y también para promover la cicatrización de algunas heridas. En medicina se utiliza mucho el propóleo y la miel en sí como un antibacterial. El propóleo es un antibacterial por excelencia. Se utiliza para, por ejemplo, úlceras, trastornos digestivos, para quemaduras. Sobre todo en muchos países ya estamos usando el propóleo para quemaduras porque no te queda casi cicatriz, es una quemadura grave. En quemaduras graves de primer grado no te quedan, te regenera, te evita la proliferación de bacterias, te evita las infecciones y te regenera la piel casi un 90%. El producto de mayor demanda en el mundo es la jalea real, el alimento que reciben las reinas durante toda su vida. Este exclusivo alimento es segregado por unas glándulas que tienen en la cabeza las obreras nodrizas durante los primeros 5 a 15 días de su vida. Su importancia como alimento se entiende al ver que las larvas alcanzan en dos semanas un peso equivalente a 1.250 veces el tamaño inicial del huevo. Y esto se debe a que la jalea real es muy rica en proteínas, azúcares, extractos de éter, nitrógeno, azufre, fósforo y vitaminas. Las jales reales tienen un gusto un poco ácido. Se usa para productos de belleza, para productos de alimento para niños chiquitos, porque es una vitamina muy fuerte y hay que controlarla bien para que la gente la pueda tomar y no le haga daño. Las abejas, además de producir este alimento rico en sustancias nutritivas, son capaces de segregar cera con unas glándulas que tienen en el abdomen y la utilizan en la fabricación o reconstrucción de las colmenas. Para que esto ocurra deben haber temperaturas elevadas y un abundante aporte de néctar en las flores. La manera como ellos utilizan esta cera es tomándose de las patas unas por otras y se van pasando las diminutas escamas de ceras hasta llegar a unas abejas llamadas escultoras o constructoras que le dan el destino final. Los apicultores utilizan esta cera para estampar unas láminas que aceleran el proceso de producción de miel. También lo utilizan en la elaboración de pinturas labiales o de vela. Increíblemente, los humanos han encontrado la forma de hacer uso de estos productos y de mezclarlos para potenciar sus propiedades. Las abejas nos proporcionan una gama extraordinaria de productos que todos ellos, solos y combinados, ellos son no solamente terapéuticamente viables sino como alimento. Tienen un valor extraordinario. Todos conocemos la miel, pero acaso el público en general sabe que la cera de abeja tiene 50 veces más vitamina A que la zanahoria. Trabajamos con miel, polen, jalea real, propóleo, apiterapia. Son sustancias que las tenemos en abundancia en Venezuela y que podemos utilizarlas para muchísimos problemas de salud. No se conoce todavía el potencial que tienen los productos de la colmena para mejorar la salud del pueblo. En primer lugar, como alimento. En segundo lugar, como coadyuvante para muchas afecciones que sufrimos los seres humanos. A muchas personas les gusta catar exquisitos vinos producto de un proceso bastante interesante que se le da a la uva. Pero muy poca gente conoce que a través de un tratamiento que se le da a la miel se obtiene vino de miel. Al regreso conoceremos cómo se hace este extraordinario vino. El vino de miel o hidromiel es una bebida fermentada muy antigua hecha a base de miel y agua. Su uso es anterior al vino de uva y probablemente es el precursor de la cerveza. Para encontrarlo tenemos que buscarlo en tiendas especializadas. Y si tenemos suerte, también podemos encontrar vinagre hecho a base de miel. El vino de miel, que es un producto fermentado de la miel que su nombre es hidromiel. Solo que le decimos vino de miel porque es la misma forma en que se hace el vino de uva. Se le agrega levadura, se pone a fermentar, la miel es dulce, así como lo son las uvas. Esta fermenta y la levadura, en ausencia de oxígeno, produce alcohol. De el vino obtenemos entonces el vinagre, que es simplemente la acidificación del vino. Muchas personas se involucran en la apicultura como una simple distracción y en muchas ocasiones no explotan el potencial económico que se presenta de esta actividad, que si es llevada con seriedad puede generar beneficios adicionales. El negocio de la apicultura aquí es rentable, siempre ha sido rentable. Claro, ahora es costoso también, ahora el costo es grande, pero sí es rentable. Porque hay a quien venderle el producto, aquí se vende el producto, no hay problema para venta del producto. Cuando en otras oportunidades no teníamos de consumo aquí en el país, la exportábamos para afuera. Y siempre fue una miel de primera calidad la que se exportó de Venezuela, porque la miel que aquí se produce es muy buena, muy buena, muy buena. La apicultura es un mundo lleno de curiosidades, en el que se trabaja con animales sociales, que trabajan coordinados bajo las señales de una hembra. A pesar de todas las medidas de seguridad, ocasionalmente ocurre una picada de abeja. Rápidamente hay que quitar el aguijón de la piel, porque esta es la alarma, para que vengan otras y ataquen. La manera de hacerlo es sin tocar el depósito de veneno, porque de otra manera inyectaremos más veneno en la piel. Las picadas, todo depende de cómo tenga el cuerpo, la cantidad, la abeja y el sitio. Todo depende del cuerpo de cada quien. Hay unos que son alérgicos a la picada y otros que no. Yo, por ejemplo, al principio cuando empecé a trabajar a ver, ya era alérgico. Y me hinchaba todo. Ahora no, ahora ya no hincho. La parte de los ojos, la cara, siempre entiende hinchar un poco más. Pero ahora ya no me pasa nada tampoco. Si fuiste picado por una abeja, puedes aplicar sobre la herida amoníaco, agua con cal, tres hojas de distintos árboles o gotas de tu propio sudor o saliva. Cualquiera de estos métodos neutralizará su veneno. Sabías que una cucharadita de miel es remedio para el ardor de la garganta, la gripe y muchísimas dolencias. Por ejemplo, cuando tengas una herida ocasionada por un objeto cortante, aplícale miel y verás la rapidez de la cicatrización. En cuanto a la longevidad de los apicultores, es un caso curioso. No solo aquí en Venezuela hemos podido observar eso, lo hemos observado también en diversos países como en España, en Alemania, en Israel, en Brasil. En la mayoría de los países que hemos tenido contacto con apicultores, es curioso y resaltante el hecho de que muchos apicultores son muy longevos. El promedio de vida es en torno de 10 a 15 años por encima de la expectativa de vida de toda la población. Las cuestiones que se estipulan, que pudieran ser, que dan una larga longevidad, se habla de trabajar en armonía con el campo, trabajar con insectos sociales, que si bien uno interactúa con ellos no está tan estresado como tal. Y finalmente el consumo de estos alimentos, la miel tiene propiedades antioxidantes, el mismo polen, tiene un componente y una composición adecuada de vitaminas, minerales, aminoácidos y el mismo propóleo ofrece estas características antioxidantes como tal. Pero dentro del mundo de la apicultura existen más noticias que nos sorprenden, como es el hecho de que dejándote picar por las abejas puedes curarte de muchas enfermedades. Esto se conoce con el nombre de apiterapia, una forma de medicina alternativa que consiste en la utilización medicinal de la miel de abeja y sus productos, miel cruda, polen, propóleo, jalea real y veneno de abeja disponible en el aguijón de la abeja viva. La apiterapia es de las terapias médicas existentes en el mundo, la más antigua que existe. Ya los egipcios tenían más de 300 fórmulas médicas con productos de las abejas. Ya el hombre prehistórico trabajaba con los productos de las abejas según las referencias más antiguas que hay. Es cuestión de que nosotros simplemente ahora es que estamos yéndonos a la naturaleza, volcándonos a la naturaleza porque nos damos cuenta que la alopatía no es lo único que existe. El uso del veneno para la cura de enfermedades es quizás lo que más causa curiosidad o rechazo porque bien sabido es lo desagradable que puede resultar la picada de una abeja, sobre todo en aquellas personas que nunca han sido picadas con anterioridad. Por eso, cuando se vaya a recurrir a la venenoterapia hay que hacerlo en manos de profesionales que seguramente lo primero que harán es ver la sensibilidad del paciente a la picada de una abeja. Existen diversas formas de hacer la prueba de alergia. Una de ellas consiste en dar una pequeña cantidad de veneno al paciente y ver si hay una reacción ligeramente desproporcionada. Luego de descartar la alergia se puede iniciar la apiterapia con el veneno de las abejas. Esta terapia puede ser aplicada en niños y adultos siempre y cuando se descarte la alergia. Es importante reconocer una verdadera alergia a una simple picadura abeja, donde un dolor intenso y un enrojecimiento de la piel se consideran normales. En las alergias se observa dificultad al respirar, un acelerado incremento del ritmo cardíaco, vómitos y a veces la muerte. Al regreso conoceremos algunos testimonios de personas tratadas con apiterapia. Si se desea iniciar sesiones de venenoterapia y resulta que uno pertenece al pequeño porcentaje de personas que es alérgico a la picadura de una abeja, existe la posibilidad de desarrollar tolerancia con un poco de paciencia a través de sesiones de picadas y una adecuada supervisión profesional. Y quizás pueda preguntarse cómo un dolor tan fuerte sea capaz de curar y que el veneno de las abejas es un conjunto de sustancias biológicas que reúne desde antiinflamatorios, pasando por analgésicos y hasta enzimas que facilitan el transporte de sustancias curativas en el organismo. Como dato curioso, tenemos que el veneno de las abejas es 30 veces más potente que el de las serpientes y que este veneno es 500.000 veces más potente que cualquier antibiótico conocido. De alguna manera debemos agradecer que estos pequeños insectos solo suministran una dosis de 0.3 miligramos de veneno por picada. El veneno de las abejas es un importante regenerador del sistema nervioso porque ayuda a la remielinización de la fibra nerviosa. También es inmunostimulante porque actúa a nivel de los principales centros inmunológicos del cuerpo y el efecto más conocido es sobre los procesos degenerativos e inflamatorios de las articulaciones, como por ejemplo las artritis, porque este veneno contiene enzimas que son analgésicas y antiinflamatorias que ayudan a calmar el dolor en estas enfermedades. Algunos de los beneficios que se pueden tener con la apiterapia es que mejora la circulación sanguínea y baja la tensión arterial. Además, es muy recomendada en el tratamiento de la artrosis, esguinces, fracturas y hernias discales. Se ha encontrado que prácticamente el 80% de las enfermedades de las que aquejan a la humanidad son enfermedades que tienen un contingente inmunológico muy alto. ¿Qué pasa con el veneno de abeja? El veneno de abeja es una sustancia sumamente compleja que tiene una base alcalina y tiene una base ácida. Pero él en general es un cúmulo de ácidos orgánicos que ellos van a actuar en diferentes zonas del organismo y bajo diferentes factores. Puede incluso estimulando la parte alérgena. ¿Por qué? Porque ella va a actuar cambiando los patrones antigénicos del organismo. Entonces ese veneno al entrar al organismo, él va a actuar tanto a nivel eléctrico como a nivel químico. Él va a estimular a nivel central, él va a estimular el corazón, la circulación sanguínea, el sistema hormonal del organismo. Él va a producir una sacudida en el organismo para que el propio organismo sea el que se cure. No es que el veneno es terapéutico, él va a hacer que tu cuerpo se cure. Esta forma de curar ha logrado que personas con enfermedades consideradas crónicas sean tratadas con gran éxito y le proporcionan al paciente una mejor calidad de vida. Los dolores en las articulaciones es fuerte, ¿verdad? Y los dolores de la picada de las abejas también es bastante fuerte, pero es preferible el dolor de la picada de las abejas porque me quita el dolor de las articulaciones. Estos pacientes, al inicio de sus terapias, presentaban insensibilidad en las zonas afectadas. Sin embargo, con las sucesivas sesiones han podido recuperar la sensibilidad en estas zonas. Las primeras abejas que me pusieron fueron para decir si era alérgico y ahora si no era alérgico. Y las segundas veces que me pusieron fueron en la cara. No me dolía tanto como me duele ahorita. O sea, no tenía tanta sensibilidad como ahorita. No sentía nada. Toda esta parte tenía dormida. Ya después, como a la guardia terapia, sí empecé a sentir más. Incluso me paso la mano y siento la sensibilidad de los dedos, igual que este lado. Antes no la sentía. Antes yo me apoyaba con un lápiz o con un portamira y no sentía nada. La apiterapia permite combinar los conocimientos de la medicina convencional con una alternativa natural de curación. He seguido mucho de cerca los productos apícola. Entonces, a raíz de la información que hemos conseguido, hemos visto que a nivel mundial la aplicación de la apiterapia en las enfermedades, como te he nombrado, ¿verdad? La esclerosis múltiple y la artritis. Entonces, eso me ha permitido a mí ver qué cambios se producen, ¿verdad? O sea, teníamos, como decirte, información generalizada. Hasta que logré conseguir, ¿verdad? La señora Eulalia, en donde tuvimos un caso palpable. O sea, un caso que nosotros lo hemos seguido, que es la señora María, donde el cambio que ha presentado la señora desde que llegó al extremo de una esclerosis múltiple, de quedar postrada en una cama, ciega, sorda y con disartria. Disartria es que la persona no puede articular la palabra, ¿verdad? Con rigidez prácticamente y pérdida de la sensibilidad en sus miembros inferiores. Entonces, el cambio que se le ha producido, la apiterapia en ella hasta ahorita, que ya prácticamente, no te voy a decir que camina el 100% como caminamos nosotros, pero por lo menos ella se defiende sola. Para una enfermedad que supuestamente no tiene una cura específica, sino son curas paliativas, ¿verdad? Entonces, ver esto, te dice, mira, esto es una forma de ayudar a la gente con algo que la naturaleza nos ha dado. Por eso es que yo digo que la abeja es un regalo de la naturaleza para nosotros. Pero sí, sí, yo siento las abejas. Que yo antes había sentido una picada y una abeja, porque en mi tierra me picaban las abejas. Pero ahorita, ay Dios, cuando llegan los viernes, tengo que ir con la doctora Eulalia. Pero voy porque yo estoy bien. En Navidad voy a bailar. Pero no todos son picadas. También hay la posibilidad de embellecer nuestro cuerpo con el uso de la apiterapia, a través de la combinación de los productos de la colmena, donde se pueden incluir masajes relajantes y limpiezas de cutis, entre otros cuidados. Las abejas, con un ejemplar sentido de organización, han contribuido a través de la historia con los procesos naturales de polinización. Y a la vez han generado alimentos para los seres humanos. Más recientemente nos hemos dado cuenta que lo que parecía una desagradable picadura de abeja, puede ser para muchos una esperanza de salud. En Venezuela existen amplias ventajas para el desarrollo de la apicultura. Y muchos productores se han dado cuenta de ello y han incrementado sus unidades de producción en los últimos años. Espero que en un futuro no muy lejano estemos exportando miel. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos aquí en Agrotendencia la semana que viene. ¡Gracias!